El sistema de la integración centroamericana Zika otorgará próximamente a Rusia el estatus de país observador, siete meses después que el régimen de Daniel Ortega se hiciera con la Secretaría General del Organismo Regional para el periodo 2022-2026, después de un impase de más de un año sin secretario general. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Larov, anunció que el Acuerdo de Integración de Rusia ya está listo, en rueda de prensa junto a su homólogo nicaragüense, Denis Moncada Colindres, este jueves en Moscú. El candidato del régimen, el abogado Werner Vargas, asumió como secretario general del Zika en agosto de 2022, después de recibir el respaldo de los presidentes de la región, a pesar de que su decisión implicó un reconocimiento a la desacreditada dictadura nicaragüense. El abogado y defensor de los derechos humanos, Ever Acevedo Villachica, estuvo 10 días preso en 2022 en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, en México, al que no duda en llamar una cárcel, y describió como un lugar de maltratos, hacinamiento y despojo de los derechos humanos más fundamentales por parte de las autoridades a cargo. 39 migrantes fallecieron en un incendio en este centro el lunes pasado y videos de seguridad filtrados muestran a los agentes impasibles, mientras los detenidos pedían que abrieran la puerta. El abogado exiliado en Estados Unidos compartió su testimonio en una entrevista para Confidencial, en la que relató las penurias que viven los migrantes al ser confinados en este centro y el poco humanismo de los agentes migratorios mexicanos a quienes considera unos criminales y malvados. Las autoridades mexicanas tienen una investigación en proceso para determinar responsabilidades en las muertes de los migrantes. Lea la entrevista completa en Confidencial.digital. El gobierno mexicano descartó que la seguridad del centro migratorio en Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 migrantes en un incendio, estuviera a cargo de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia CEICSA, que es propiedad de Elías Valdés Cabrera, cónsul honorario del régimen orteguista en los estados de Coahuila y Nueva León. Medios mexicanos señalaron que la estación migratoria era vigilada por empleados de CEICSA, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Mexicana aseguraron que la seguridad de la instalación estaba a cargo de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que fue contratada por el Instituto Nacional de Migración para vigilar sus centros de detención en 23 estados. El cierre forzado de más de 3.300 organizaciones sin fin de lucro desde finales de 2018 ha enviado al desempleo a 23.483 nicaragüenses y dejado unas pérdidas superiores a los 250 millones de dólares. Asimismo, ha cortado las ayudas a unos 3.4 millones de nicaragüenses, según un análisis realizado por la Fundación del Río, una de las primeras ONGs anuladas. Estos hallazgos amplían una estimación hecha por Diálogo Interamericano en octubre de 2022. La Fundación del Río concluye que el cierre masivo ejecutado por el Ministerio de Gobernación busca la desarticulación territorial que habían construido las ONGs en Nicaragua, así como centralizar y controlar la cooperación al desarrollo. El senador republicano estadounidense Rick Scott presentó este jueves un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a aquellas personas que apoyen los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esta iniciativa precisó garantizará que estas personas malvadas no vayan a Estados Unidos a vivir la gran vida mientras sus ciudadanos en casa están en la miseria. La propuesta, cuyo eventual voto en la Cámara Alta todavía no ha sido tramitado, impondría restricciones a cónyuges e hijos de funcionarios extranjeros que responden a esos ejecutivos y a aquellos que visiten la Asamblea General de la sede de la ONU, según lo determine el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional, caso por caso. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.